Atención, si ves esta fruta, no te la comas. La carambola, o también llamada fruta estrella, es una fruta que se le ha atribuido en muchos países propiedades para tratar enfermedades. Sin embargo, esta fruta tiene altas cantidades de ácido oxálico. Este tipo de sales causan daño renal por la precipitación de las sustancias en los riñones, obstruyendo lo que es el flujo de la orina. No solamente produce daño renal agudo, sino que también puede afectar el sistema nervioso, dañando las neuronas. El consumo de esta fruta en algunos pacientes puede provocar hipo, confusión, coma e incluso la muerte. Todavía no sabemos el volumen máximo de jugo o de la fruta recomendado para consumir, pero en algunos pacientes con tan solo 300 mililitros se ha asociado a daño renal. Entre los factores de riesgo para desarrollar esto al consumir esta fruta están una gran cantidad de jugo de esta fruta, un pobre funcionamiento renal posteriormente y deshidratación. Esto no pasará en todos los pacientes, pero si tienes algún factor de riesgo, no se recomienda el consumo. Gracias. 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 Gracias.